Recordar esta noche El resto de mis días te lo prometo amor No sé lo que me has dado Pero me has cautivado ¿Qué más quisiera yo? Tenerte para siempre Igual que en los jardines a la flor Yo quiero tenerte niña Yo quiero que estés a mi lado Yo quiero que tú estés conmigo Para los restos de mis años Y te vas Rozando la primera luz del alba Ya no volverás Los daños que me enamoraron Nunca más me desearán Y te vas Rozando la primera luz del alba Ya no volverás Aquella noche tan bonita Yo no la podré olvidar El no tenerte a mí me mata Y no lo puedo soportar La luna nos miraba Mientras yo te besaba Tan lleno de pasión El cielo fue testigo El cielo fue testigo De cuánto nos quisimos Pero llegó el adiós Y ahora estoy penando Por un cariño que se me escapó Yo quiero tenerte niña Yo quiero que estés a mi lado Yo quiero que tú estés conmigo Para los restos de mis años Y te vas Y te vas Rozando la primera luz del alba Ya no volverás Los daños que me enamoraron Nunca más me desearán Y te vas Rozando la primera luz del alba Ya no volverás Aquella noche tan bonita Yo no la podré olvidar El no tenerte a mí me mata Y no lo puedo soportar Yo quiero tenerte niña Yo quiero que estés a mi lado Yo quiero que tú estés conmigo Para los restos de mis años Y te vas Rozando la primera luz del alba Ya no volverás Aquella noche tan bonita Yo no la podré olvidar El no tenerte a mí me mata Y no lo puedo soportar Y te vas Rozando la primera luz del alba Ya no volverás Lo menos que me enamoraron Nunca más me desearán Y te vas Rozando la primera luz del alba Ya no volverás Aquella noche tan bonita Yo no la podré olvidar El no tenerte a mí me mata Y no lo puedo soportar Y te vas Rozando la primera luz del alba Ya no volverás Y en el que me enamoraron Nunca más me besarán Y te vas Rozando la primera luz del alba Ya no volverás Bueno, pues ya no volverás Ya no volverás a mí me mata Y te vas a mirar Nunca más me casas Ya no volverás a mí me mata Y te vas a mirar Y te vas a mirar Y te vas a mirar